Clubs Pro Clubs Pro nomás 3 puntos de ascender Ah mirá, eh Esto es rapidín, eh Rapidín esto Los veo muy poco apurados Los rivales hasta ahora Se están masturbando, es así Todos esperando los 10 minutos para que saquen Yo doy unas vueltitas De mente y arranco Este arrancó que si va y se la saca La pierna Vamos a jugar con todo Bien con el coso de cualquiera Si, si va a jugar así igual mejor Cualquiera Ibrahimovic Dice cualquiera Ahí está, regalito adelantado Que lo tome Ibrahimovic Viste, bien Muy bueno Eh Ibrahimovic Vamos Oh, oh Uy, se ha quedado muy bien Lo paso Ah El mío se subió Si, 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 ya sé Se me subió el mío Para arriba Ah, ok, perfecto Gran comienzo Gran comienzo Gran comienzo No, creo que no No nos dio Si, lo dio ganado Si, por ganado Ah, mirá Buenísimo Ganamos un partido sin hacer absolutamente Nada Nada Contra Coffee Break Coffee Break A ver si este tiene ganas de jugar o se desconecta también porque la victoria que sacamos recién es épica No, pero yo no me molestaría la victoria Con golazos tiki taka y mostrando el mejor nivel hasta ahora Me importa que la feo una camiseta verde Con el pasto Para, 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 ah bueno, ok Eso también Eso también Eso también Eso también Ah, sí, sí, sí Opa Interesante Ay, perdón, perdón Sí, ahí estoy, ahí estoy, perdón No pensé que iban a sacar rápido, mala mía Mala mía Jugatela, eso Uh, ah Ahí está, ahí está No 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 Ahí está Centro Ay, qué lindo centro ¡Sí! No Ven acá, ven acá No, 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 no No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! Que lindo centro boludo Pero salió Esperaría que le pegue Evitualmente si, pero bueno Es el nuevo Maxi Bueno, el nuevo Maxi Ay que boludo, salí para atrás Ahí está Delicioso fue eso No se porque usé un termino delicioso, pero Representa que me gustó Representa que me gustó Nunca me salía Nunca me salía bien Dale, dale No te puedo creer Y si cobraba penal por el último choc con el defensor Era para cagarme de risa Se si arrancó la nueva temporada Imagínate, la termina Blanco el pelo, todo blanco Nada que hacer Cada uno peleando por la pelota Le va a cobrar falta Esperen, esperen, esperen Ahora sí ¡Bueno! A ver Hagamos un retroceso Le va a cobrar falta Esperen Así no la cobra Era roja Era roja No lo toquen Que va a cobrar falta Ahora sí Ahora sí Pueden sacarle la pelota No pueden partirle la gamba Lo fracturé o no No sé cómo está vivo ese jugador todavía Pero... Perfecto A ver, primero de tiempo Como antes Era asqueroso Digamos que mejoraron pocho de cobo Se digo que le llené la barra de pase Para la velocidad con la que lo tiró Métete en área Métete en área Métete en área Dale Dale Júatela, júatela Ahí está Sí, no Sí, sí, sí Pero fue en contra Fue en contra, pero sí Sí, sí Ah, lo podemos... Ahí está Eso es lo que te decía Ahora lo podés festejar igual El gol fue en contra Te lo muestra el festejo y todo Pero el gol fue en contra Yo no me di cuenta Sí, sí, sí Vas a ver Ah, todo verdad Bueno, al menos el locutor... El relator está diciendo autogol Para mí que rozó ahí cuando le pegaste No Si no... Si no nos pega... No pega nadie, Bruno Si no nos pega nadie, Bruno Ese es el tema Tranquilo, tranquilo Bien ¿Qué te la hace? Ok Animate Bueno Qué cosa extraña fue eso De buena, de buena Mirá como se desilusionó el mío, ¿no? Convenga decir que ni siquiera Tiene energía Bueno, para hacer tiempo Ah, ok Genial Yo estoy abajo y la tiro al medio Perfecto Hay que preguntar al arquero si vio a quién... Adelantadísimo Hay que preguntar al arquero si vio a quién... A quién le estaba tirando la pelota ¿Salimos o seguimos siguiendo el partido? Salimos Ah, no sé si Fabio y Pablo están ¿Qué? Bien, eh Hermoso, hermoso Bien Campeones en la primera, eh Campeones en los primeros partidos No importa lo que pase acá en adelante, eh Hay que admitir que nos salió perfecto Jugamos... 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 Jugamos tres partidos y... Jugamos tres partidos y cuarto Porque el tercero nos desconectó y nos dio los puntos enseguida Pero... No nos hicieron goles O sea... Más nos podemos pedir Cuatro partidos Y ya somos campeones Ascendimos y campeones Uh, con niebla Con niebla Esto me encanta Es lo nuevo, boludo, la niebla Me encanta Me... Me... Me excita No, no, a mí me encanta Nada más No llegamos a un punto más... Alto No hay que arremiar a la lluvia 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 Es muy fiera Me asusté, boludo Gritaron como si le hubieran puesto una roja Sí No El punto del arquero No, quiero tumbar al arquero Ahí, dale Fabio Arriba, arriba, arriba La aparición perfecta Esta es la contra que estaba preso Hay uno hacia solo del otro lado Dale, Bruno ¡Hacelo! ¡Sí! ¡Qué linda contra! ¡A la bauta! ¡A los amenazos a la bauta! ¡Bien, Brunito! Ahí está El abrazo El abrazo que tenías que darme, Bruno Muy bien Muy bien Mirá lo que hago Mirá lo que hago Ah, no sé ver el festejo Pero te la repisé ahí, boludo Sí, se le salió, yo lo escuché Sí Es el tema del festejo, Fabiencito Vale, no puede ser que se la lleven después de 70 rebotes No puede ser, boludo No te lo... 70 rebotes y se la terminó llevando No lo puedo creer Eso no pasaba antes Ahora como que rebota mucho más la pelota ¿Quién se atreverá a romper? Es igualdad Te regalan así nomás Ahí va Pacho, ¿no? Pasaba, Pablo Pasaba, Pablo Ah, yo no pasé porque estoy muerto y estoy de 5 Va, eh Todo tuyo, Bruno Paso, paso, paso Ahí, ahí ya está ¡Jugatela, jugatela! Ahí está Vean que está muerto, Pola Como que? Ahí va Viro, tranquilo Jugatela, ya te metiste en el área Ahí está Bien Sirve Sirve Ese sí fue en contra, creo Me importa una bosta A mí Sirve Por mí que hagan el gol como un Selecante Pero el gol sirve Tomá, golazo el pecho Perde el pecho Tac Encima 70 replays en slow motion Terminaron la cita que te parió Sí, dos horas dura, Pablo No sé Bien, eh Ah, ahí está Dale Ah, está adelantado Mirar Saigur Un defensor de ellos en el área casi estaba recién ¿Cuándo mierda se adelanta tanto? No, no Ah Dale bot Una de cal Tiene que ser la otra parte Ah Están haciendo sacar canas verdes los bots Jejeje Hay que darle un lindo laburo a los bots, me parece Entrenamiento de bots Bien Bien Ganamos nomás Una victoria, es una victoria No se negocia eso Aunque sea un gol en contra Ahí está lo que te pasó a Boru Me está dando 70.000 cosas al juego Nos encamina a pensar en el ascenso Nos encamina a pensar en el ascenso